En el Perú, la agricultura es una de las actividades económicas más importantes, especialmente en las cimas rurales. Sin embargo, algunos agricultores enfrentan diversos desafíos debido al uso de sus máquinas tradicionales que implican esfuerzo y tiempo. Para ustedes, hemos importado esta máquina con sistemas rotativos para pequeños agricultores, que buscan mejorar la eficiencia en sus cultivos sin necesidad de grandes inversiones en maquinaria espesada. Este producto te permitirá sembrar de manera rápida, eficaz y sin mucho esfuerzo, en donde podrás sembrar maíz, frijol, tino, entre otras semillas pequeñas y medianas. Y hoy les mostraré los modelos que vienen con discos intercambiables. ¿Pero qué significan tener los discos intercambiales? Estas sembradoras vienen con diversos tipos de discos intercambiables que permiten al agricultor sembrar la semilla que se adecue a su preferencia. Lo mejor de todo es que tenemos diversos modelos dependiendo de la distancia de semilla a semilla que usted desee sembrar. Para usted tenemos los modelos de 12, 14 y 18 picos, cada uno que viene con distancia de siempre diferente. Todos estos modelos los tenemos en nuestra empresa importadora. Si deseas más información, contáctanos. Somos Arolima Sur, de la mano con la tecnología agrícola.